Para muchos el fútbol lo es todo. Es un tiempo para olvidarse de los problemas. Es el tiempo para vestir la piel de tu equipo. Pero hoy es tiempo para verlo en casa. Porque juntos podemos lograr que el fútbol vuelva. Pero que vuelva seguro. El fútbol no se ha dado tanto. Y de ti depende que sigas siendo así. La mejor bienvenida a nuestro fútbol se la podemos dar en casa. Cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Y así ganamos todos.